Hola a todos, bienvenidos a FXStreet Webinar realizado por el equipo de Forex Analytics. Les habla Leandro Andrada. Bueno, soy... Muchas gracias, ya me confirman que el audio está bien, lo estaba esperando. Muchas gracias, de verdad, porque no lo tenía claro. Les habla Leandro Andrada, soy trader y, bueno, pues, además colaborador de la plataforma más completa de análisis del mercado de Forex Analytics. También tengo mi blog, que, bueno, pues, leanco.es, como ya saben. Bueno, escribo artículos con oportunidad de trading, todos ellos. Y, bueno, pues, pueden dar más, leerlos aquí en FXStreet. Además, tienen un playlist dentro del canal de YouTube, FXStreet, donde se están poniendo, bueno, pues, todo el webinar que estoy haciendo. Voy a ver, porque creo que no está la cámara tampoco puesta. Ahora, yo creo que ya sí me estarán viendo. Bueno, para contactar conmigo, lo primero, como les iba a decir, arroba leanco. Aquí lo tienen arriba, a través de Twitter, que es la forma mejor, más rápida, ¿no? Si quieren hacerlo. Bueno, también, por supuesto, antes de comenzar este webinar, quiero dar las gracias a FXStreet. Bueno, pues, hacer posible, una vez más, este webinar de trading, pues, como modelo de negocio, ¿no? Hoy, bajo la perspectiva de trading como modelo de negocio, donde ya sabemos que las certezas, pues, no existen, ¿no? Y cada trader es totalmente responsable de controlar el riesgo, ¿no? De la cuenta asumida, de su inversión, ¿no? Es importante siempre, como digo, realizar un buen control de riesgo antes de realizar o comenzar a una entrada, ¿no? En cualquier instrumento financiero. Bueno, pues, pueden ver ese webinar que hicimos, por ejemplo, sobre trading sostenible, ¿no? De lo que realmente pienso, ¿no? Sobre todo este tema. Que lo hicimos aquí, en FXStreet, me refiero, en la playlist esa que tengo ahí, que tenemos en el canal de YouTube. Bueno, hoy me gustaría estudiar la posibilidad de tendencia que se está dando, pues, en diferentes criptomonedas, que vamos a ir analizándolas, bueno, pues, en tiempo real. Voy a sacar la plataforma aquí de MetaTrader, MetaTrader 5, ¿no? Y, bueno, pues, al final voy a empezar como por Cardano, por ejemplo, esta criptomoneda que considero bastante interesante. Y, bueno, respecto del título del día de hoy, pues, al final el trading realmente lo podríamos resumir, ¿no? Como arriesgar una pequeña parte de mi capital, ¿no? Pues, con la idea, o la intención potencial, siempre digo potencial, porque ya saben que nos pueden saltar los stops. Los stops no hay certeza, siempre están ahí y pueden saltar. Por eso mismo debemos de controlar muy bien el riesgo, ¿no? Pero con la intención potencial de llegar a un número, pues, multiplicado, ¿no? Un X veces, ¿no? El riesgo ese asumido que realmente he asumido yo. Cuando se define la tendencia, por ejemplo, yo estoy viendo ahí Cardano, en dólar, aquí tienen el link y el nombre de la criptomoneda que vamos a estudiar, que ahí vamos a ir cada una estudiando para que no nos perdamos, para que sepan cuál es. Por ejemplo, cuando se define una tendencia, pues, descendente, bueno, pues, se observa que las velas predominantes, ¿no? Pues, son las de ese lado, ¿no? Y, además, las proyecciones de precios, pues, se observa que son mayores, ¿no? Por ejemplo, ahora el Cardano, aquí cambió de tendencia desde, tal y como tengo definido yo, mi sistema de trading, que les recuerdo muy brevemente, son las medias de 34 exponenciales, lo que define mi ciclo de mercado, ¿no? Ahora estaríamos en una zona de compras para buscar esas posibilidades de compras. También tengo el indicador de momento, el indicador del Moving Average, los Oscillators de la plataforma, con los parámetros que vienen normales, no hace falta cambiar nada, simplemente de validación de líneas, ya lo sabemos. Bueno, antes de continuar, quería también comentarles que tengo el chat abierto, por si acaso quieren, no sé, les surge alguna pregunta, o quieren comentarme algo, bueno, pues, estoy disponible. Y, como les he dicho, si luego les surge, bueno, pues, arroba lean con mi Twitter, o pueden también incluso dejarnos los comentarios, ¿no?, en el canal de YouTube de FX Street. Bueno, pues, para mí, lo interesante de hacer operaciones en tendencia, pero, claro, ¿dónde está la tendencia, no? Esa es una de las preguntas también que nos tenemos que hacer. Para mí lo interesante es, como el riesgo siempre está en los mercados, y como observamos, por ejemplo, cuando estamos en zona de compras con este cardano, las velas predominantes son las de color blanco, estoy analizándolo en diario, y también observamos que las velas de mayor rango son las blancas. De hecho, fíjense que un indicador como, por ejemplo, una media exponencial que tiene un retardo, un retraso, un lag respecto del precio, pues, lógicamente, se va inclinando hacia arriba, como ven, ¿no? Se va inclinando, luego, efectivamente, las velas más importantes va adquiriendo pendiente positiva, luego las velas predominantes y más importantes, en este caso, son las velas blancas, ¿no? Ese es el motivo por el cual decimos que estamos en zona de compras por encima. Además, observamos que el indicador de momento también me está apuntando, ¿no? Por ahora me está apuntando a compras, es decir, se encuentra por encima de cero, ¿no? A mí me gusta siempre que los dos indicadores estén en sincronismo, ¿no? Pues, como les decía, como el riesgo siempre existe, la posibilidad de llegar a esos objetivos más alejados de mi punto de vista, donde se produce ese, eso es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Ese número de veces multiplicado por el riesgo, ese 1 a 3, 1 a 2, 1 a 4, pues, se produce precisamente en tendencia, ¿no? Ese es el motivo real por el cual trato de hacer operaciones, siempre en tendencia más que en contratendencia, ¿no? Entonces, empezando por el carada, ¿no? Como comentábamos, fíjense que aquí tenemos un primer pivote, un pivote de máximos, y bueno, tendríamos otro pivote de máximos, cualquiera de estos dos pivotes de máximos, pues ya sabemos que los podemos unir con su inmediato a la izquierda, en este caso superior, que sería concretamente este pivote, podríamos unir ambos con este, este pivote de aquí lo tendríamos, el inmediato a la izquierda superior de este otro es el mismo, ¿no? Obsérvenlo aquí, que también podría, digamos que comparte línea, ¿no? Este pivote de aquí comparte línea con los dos que hemos encontrado, los últimos dos que realmente realizó el carada, ¿no? Este comparte la línea. Bueno, pues, observamos que la primera línea que me encuentro en sentido contrario a cómo va el histograma, que es la última realmente, ¿no? Que realizó el precio, pues esta línea todavía no ha sido fracturada. Luego, como todavía no ha sido fracturada, debo de esperar realmente, ¿no? A tratar de controlar mi riesgo sobre ella. Prefiero esperar a que tengo que esperar, porque ahora mismo, ahora mismo realmente esto es un área de resistencia, ¿no? Entonces, cuando la línea se fractura, bueno, ya sabemos que se fractura, se convierte la resistencia en soporte y lo interesante para mí es que, lógicamente, se fractura y acompañada de momento, ¿no? De indicador de fuerza. Luego, esta línea de aquí todavía no puedo analizar el riesgo-recompensa de ella, pero, bueno, puedo analizar el riesgo-recompensa de la previa, ¿no? De la anterior, de esta, que fíjense que se produjo la fractura aquí y aquí sí que se produjo con momento, como estamos observando. Luego, podría perfectamente cumplir, en principio, mis parámetros de trading, ¿no? De fractura de líneas con momento en el lado de compras y yo podría utilizar esta herramienta, ¿no? Como siempre hago de retrocesor de Fibonacci para, como siempre, desde el punto más cercano a la fractura, situar el 100%, bueno, sería ese punto, y el 0% al punto más alejado, que justamente está aquí abajo, ¿no? El punto más alejado a la línea, ¿no? Para controlar el riesgo. Luego, una vez que ya, bueno, el 100% este, lo voy a desplazar a la derecha un momentito, perdónenme, para que no me moleste, no me estorbe. Luego, una vez que ya he analizado, ¿no? El control de riesgo con mis niveles de Fibonacci, ¿no? El primer punto que debo de encontrar es el punto de entrada donde esta operación, bueno, pues comenzaría, ¿no? Luego, el segundo punto que debo de encontrar es un punto de invalidación, ¿no? Donde ya la operación ya no tendría ningún sentido continuar con ella, ¿no? Y debería de salir de ella y, lógicamente, el objetivo que debe de cumplir, lo que hemos comentado, ¿no? Que sea un múltiplo de ese riesgo. Luego, sabemos que cuando la fractura se produce, por un momento, bueno, la posibilidad, no hay certezas, por ese motivo necesito mi punto de invalidación y, además, para calcular mi exposición en él. Fíjense cómo hace ese pequeño retroceso una vez que produce esa fractura de la resistencia, lo convierte en soporte y yo me iría, como siempre lo hago, porque este área de control es un área, el 8878, que es un área que está, digamos que, en torno a la línea donde, bueno, pues este movimiento lateral, mientras que se piensa este instrumento financiero, concretamente cardano, hoy, ¿qué es lo que hacer si continuar tendencia o realmente volver al sitio de donde venía? Pues, en principio, yo como trader lo voy a utilizar como soporte, porque realmente es lo que es. Una vez que se ha producido esta fractura de línea, bueno, pues observamos que, efectivamente, es un soporte, pero, además, mi obligación es ir un poco a los históricos y comprobar que el área, por ejemplo, aquí produjo resistencia, aquí produjo resistencia, aquí produjo cierto soporte, es decir, que es un área interesante para situar mi posición de soporte, por lo que, bueno, pues yo debería de estar en compra, en este cardano, y el punto de invalidación, bueno, pues como siempre hacemos, el primer nivel libre en zona de ventas de Fibonacci, será el punto en el cual, bueno, pues esta operación de compras ya no va a tener ningún, ningún, ya no va a tener ninguna, ya no es sostenible, digámoslo así, ¿no? Y tendríamos que cambiar, porque ya pasaríamos de nuevo a zona de ventas, y yo tendría que salir, ¿no? Y ya no tendría ningún sentido continuar en la operación de compras, por lo que mi nivel de invalidación, bueno, pues me lo voy a llevar, precisamente, a ese primer nivel libre en zona de ventas, que es el 50%. Este, esta operación, como objetivo principal, bueno, tendría mi 161.8, como objetivo principal, 127, también sería un objetivo, en el cual ya, bueno, pues una operación, realmente ganadora, ya no se puede convertir en perdedora, y yo debería tomar un pequeño porcentaje de mi operación, pero siempre con la idea de maximizar el beneficio de esta operación, todo lo que pueda, que es mi trabajo realmente como trader, ¿no? Maximizar el beneficio, minimizar el riesgo, el riesgo, en principio, asumido, todavía no lo puedo minimizar, porque el gráfico no me lo permite, recuerden que a medida que va avanzando la media de 34 exponenciales, si por ejemplo, me libera este nivel, el 61.8, y lo sitúa en zona de ventas, yo podré mover, ¿no? el punto de invalidación, con lo que ya por lo menos, no estaré asumiendo el riesgo total, ¿no? El riesgo será minimizado, y, mientras, que dejo al precio correr, a ver si realmente, como primer objetivo, llegará a este 161.8, ¿no? Este 161.8, según yo haya tenido la entrada, bueno, cuanto más me aproxime al 78.6, lógicamente es 1, prácticamente 1 a 3, Realmente es 2.9, ¿no? Pero digamos que es un objetivo muy cercano a 1 a 3, y, pues, ya sería válido, ¿no? Para mí, como posibilidad de buscar siempre, en mi sistema de trading, operaciones 1 a 3, ¿no? Que ya sabemos que buscamos. Luego, Ricardo, ¿no? Tiene otra posibilidad, como digo, que es la siguiente línea, que tiene otras proyecciones distintas, lógicamente, que todavía no ha sido fracturada, entonces vamos a estar atentos, si el cardano fracturase esta nueva línea, de, igualmente, de pivoter de máximo, fíjense, con momentos, es importante, por ahora, momento tiene, fíjense que todavía es positivo, es decir, que si continúa hacia arriba la vela, y fractura, pues, entiendo que fracturará con momento, ¿no? la línea, tendríamos un nuevo, un nuevo, digamos, área de control, fíjense que sería este, 88-78, y deberíamos de volver, bueno, pues, con los históricos, a comprobar que realmente, es un área correcto, de soporte resistencia, bueno, una vez que ha fracturado, sería, aparentemente, nuevamente, un nuevo, un buen área de, de soporte, y, tendría una nueva proyección, y una nueva invalidación, fíjense que la nueva invalidación, de esta nueva línea, que se está desarrollando, que todavía no ha fracturado, siempre debo de esperar, porque ahora mismo es resistencia, debo de esperar, a que se convierta en soporte, realmente, ¿no? Que por eso, siempre espero que se produzca la fractura, fíjense que el nuevo, nivel 50 de invalidación, lo tendría en este nivel, igualmente, que es el primer nivel libre, por debajo del ciclo de mercado, en zona de ventas, y el nuevo objetivo, lo tendría un poquito más arriba, Yo prácticamente, casi coincidente, buscar, bueno, pues los máximos de, de, prácticamente de enero, ¿no? El 17 de enero de enero, aquí tendríamos el cardano, luego yo, potencialmente, la tendencia, que sigo viendo en la, en esta criptomoneda, por ahora es alcista, ¿no? Y una vez que hemos encontrado, los tres puntos de control, de entrada, de, de invalidación, y de objetivo, pues ya, cada uno puede decidir, si es conveniente, en función del riesgo, recompensa, o no, ¿no? Que me está dando ese gráfico, porque, claro, los puntos realmente, me los está diciendo el gráfico, y luego yo como trader, debo de aceptarlos, o no, si me interesa, ejecutar esa operación, bueno, vamos a continuar con Binance, Binance, o Coin, como lo, como lo quieran pronunciar, aquí tienen el nombre, y aquí tienen el nick, ¿no? Igualmente, vamos a buscar, nuestros pivotes de máximos, para ver si hay alguna fractura, fíjense que estamos igualmente, en zona de compras, el indicador de momento, igual, acompaña, está apuntando a compras, por encima de cero, luego ante una fractura de línea, digamos que sería, bueno, podríamos analizar el riesgo, ¿no? de ella, bueno, recordamos que para que sea un pivote de máximos, por ejemplo, esto no lo es, porque necesito dos velas por la derecha, cuyos máximos no lo superan, y esta ya lo superó, solo tiene una vela por la derecha, aquí tendría por la izquierda dos o más, pero por la derecha una, luego tendría que seguir buscando pivotes de máximos, y bueno, pues el primer pivote de máximos, me lo encuentro aquí abajo, que está muy abajo, y tendría esta posibilidad de línea, ya sucedió hace tiempo, yo tengo que seguir buscando pivotes de máximos, y la posibilidad de otro pivote de máximos, que tengo aquí, podría trazar una nueva línea, con el inmediato a la izquierda, siempre superior, con los pivotes de máximos, bueno, esta línea observo, que se produjo fractura en rango, luego no me interesa para el control de riesgo, y seguiría buscando, bueno, y llegaría a este pivote de máximos, llego a este pivote de máximos, que también es un pivote que puedo analizar su riesgo, que con su inmediato a la izquierda superior, exactamente, aquí está, produce una línea distinta, de tal forma, que yo ya tengo tres líneas, en el gráfico, para poder analizar el riesgo de recompensa, y quedarme realmente con la que mejor me interese a mí, esta de aquí, ya he visto que no me interesa, porque esta fractura en rango, las líneas en rango, no conviene nunca hacer, no conviene nunca hacer el análisis de riesgo de ellas, puesto que no hay ninguna posibilidad de tendencia, y ya hemos dicho al principio, sobre todo de la conferencia, que el riesgo siempre existe, en los mercados, y la posibilidad de recompensa, esas velas más explosivas, son los que nos van a permitir tratar de, aunque sabemos que las certezas no existen, pero tratar de llegar a los niveles de recompensa, pues más alejados, si estamos en rango, lógicamente no tiene ningún sentido operar, por ese motivo, pero es preferible que salga dentro de rango, luego para esta línea, bueno, controlamos el riesgo de recompensa, como siempre lo hacemos, desde el pivote más cercano a la fractura, y fíjense que se produjo aquí la fractura con momento, desde este pivote para Binance, por ejemplo, y podemos controlar el riesgo de esta forma, ¿no? Y volvemos al área de control, volvemos a observar nuestro área de control, nuevamente, una vez que se produce fractura de línea, el precio estaba por encima de ese área de control, y mi obligación como trader, nuevamente, es verificar que este área de control, bueno, pues es un buen área, por ejemplo, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, bueno, aquí claramente fue soporte, no sé si tiene más históricos para ver, por ejemplo, aquí, si nos vamos mucho más en el tiempo, fue también soporte, además produjo un buen movimiento hacia arriba, luego, este área, bueno, podría ser un buen área de soporte, resistencia, de hecho, fíjense que ya ha vuelto Binance a él, soporte, y pues hacia arriba, ¿no? Las posibilidades de compras vuelven a existir, ¿no? En su zona de compras, en esta criptomoneda, y en este momento, bueno, pues, mejoría o recompensa, porque si observamos el nivel que me está diciendo, el gráfico que yo debería de utilizar como punto de invalidación, esta vez ha cambiado, y ya no es un 50% de Fibonacci, sino que tengo el 61.8, observamos que, cuando tengo un 61.8, siempre, ante una entrada cercana, cercana, siempre que el precio esté en el área de control, bueno, pues yo puedo ir entrando, pero el mejor riesgo de recompensa, siempre lo voy a tener en el nivel 78, en este caso, todavía no se ha dado, puede ser que nunca se dé, si no se da, y Binance sigue subiendo, bueno, pues tendré que ir esperando, consecutivamente los pivotes de máximos, que me vaya produciendo, y voy analizando el riesgo de recompensa de ellos, para ver si establezco un nuevo área de control, para tratar de ir con la tendencia, no en contra, con la tendencia, porque esta, esta operación 78-61, sería, en principio, bastante positiva, porque si se fijan, el 1 a 3, realmente lo tendrían, 127, es decir, la recompensa está más cercana, y en el 161, lo que tendría es un 1 a 5, ¿no? que es mucho más interesante, que la otra cripto que hemos visto, bueno, continuamos con Bitcoin, que, bueno, pues es la estrella, Bitcoin de las cripto, ¿no? junto con Ethereum, observamos que nos hizo aquí un pivote de máximos, igualmente Bitcoin, este pivote de máximos, que lo podría igualmente unir con su inmediato a la izquierda superior, fíjense, el inmediato a la izquierda superior, donde lo tenemos, prácticamente, aquí, este sería un pivote de máximos, dos velas por la izquierda, dos velas o más por la derecha, luego es un pivote de máximos correcto, recuerden que líneas horizontales también valen, yo podría perfectamente trazar, es un poco descendente la línea, trazar mi línea, y esperar a que Bitcoin, bueno, pues fracturase esta línea, si se produce la fractura, nuevamente tendremos que observar que se produzca con momento, siempre apuntando a compras, es decir, con el indicador por encima de cero, como idea fundamental de la fuerza, la fuerza de ruptura, y esa posibilidad de que sea continuación del movimiento, en ese caso, yo podría, voy a hacer un zoom más, para verlo mejor, yo podría, ya sabiendo de dónde parte el pivote, que lo tenemos exactamente aquí, el pivote, que hemos encontrado, yo trazaría nuevamente, desde el punto más cercano a la fractura, el 100%, el 0% al más alejado, y si observamos, voy a, ir con el 100% un poquito a la derecha, para que no me molesten los números, y si observamos el área de control, fíjense que todavía no ha producido fractura, luego al no producir fractura, todavía es resistencia, luego yo no puedo incorporarme, pero sería muy, pero que muy interesante, ¿no? esta operación, porque ante la fractura de la línea, podría ser soporte, y fíjense que área, más interesante este, que tiene el Bitcoin de soporte, que ya bueno, produjo aquí soporte, aquí produjo resistencia, 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 fíjense, soporte, incluso, si hacemos un zoom menos, fíjense que soporte, soporte, y ya estamos, en el año, bueno, pues en torno a febrero, ¿no? del 2021, con este soporte, incluso aquí resistencia, con hueco, y resistencia, luego aparentemente, he encontrado, un área interesante, ¿no? para incorporarme, y continuar la tendencia ascendente, del Bitcoin, primero, le recuerdo, que tiene que haber fractura, de la línea de arriba, si no hay fractura, pues no puedo incorporarme, a esta línea, porque por ahora, es resistencia, y yo no puedo comprar, en una zona de resistencia, ya tengo que comprar, en zonas de soporte, y tratar de vender, en zonas de resistencia, esa es la idea, ¿no? pero tratando de mantenerme, en tendencia, y en su lado correcto, del ciclo de mercado, ¿no? si estamos en un ciclo alcista, tratar de buscar esas operaciones, sin oponerme al ciclo, y controlando el riesgo, sabiendo que las certezas no existen, y puedo salir por riesgo, luego una vez que yo, he encontrado, esa posibilidad de compras, en caso de que se produzca la fractura, porque puede ser que Bitcoin, bueno, pues baje hacia abajo, y no produzca nunca fractura de esa línea, en todo caso, pues no tendremos esa operación, lógicamente, ¿no? pero, seguimos hablando de esa posibilidad de operación, que se puede dar en el Bitcoin, en la que ya hemos visto, que es un buen área, de soporte, en este caso, para comprar, fíjense que el 61.8, sería el punto de invalidación, prácticamente coincidente, con el ciclo de mercado, y volveríamos a tener el mejor riesgo-recompensa, Aquí, mucho mejor que la primera que encarda, Fíjense que este 78.61, produciría un 1.5, es decir, después de que se produzca la fractura de la línea, necesito que haga la cripto, ese pequeño retroceso, ¿no? al área de control, si no me hace ese pequeño retroceso, al área de control, pues lógicamente, yo no voy a tener operación, y voy a tener que estar, pues, pues a la espera, ¿no? Si se produce, pues muy interesante, este 78.61, que tendría el 1.5 al 161, es importante recordar, que no hay, nunca que correr detrás, de ningún instrumento financiero, porque, si corremos, cuando digo correr detrás, me refiero a entrar en cualquier punto del gráfico, al final, mi sistema me está diciendo, que estoy obligado a llevar aquí el 61.8, luego, si mi entrada se produce, en un punto incorrecto, lo único que estoy haciendo, es asumiendo un riesgo, innecesario, y además, si observan, no estoy comprando exactamente, en un buen área de control, por ejemplo, si produce una, una compra por aquí, pues porque, no sé, porque pienso que es que se va a coincidir en mí, o tengo miedo, o, no estoy controlando, el riesgo de recompensa, correctamente, y no estoy analizando, un, no estoy realizando, un buen análisis de riesgos, en ese caso, ¿no? sería mucho mejor esperar al área que yo he estudiado, y si Bitcoin fractura, y sube, sin mí, bueno, pues otra operación tendré, disponible en el mercado, si no hoy será mañana, pero esa es la idea, ¿no? nunca correr detrás del precio, para tener siempre el riesgo de recompensa, totalmente controlado, de todas las operaciones, seguimos, esta criptomoneda, me parece, monero, a mí me parece, una de las más interesantes, porque, fíjense, si cambio a semanal, fíjense, qué detalle, 500, anduvo cotizando en 505, sobre los 500, y en apenas una semana, o dos, fíjense, que esto son, estoy en ver las semanales, un par de semanas, 124, lo que significa que 500 dividido entre 5, es 100, es decir, que se ha devaluado, un quinto, una auténtica pasada, es increíble, la volatilidad, que tiene, o que puede llegar a tener esta criptomoneda, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, tenemos que hacer, un buen análisis de riesgos, para asumir, una porción, como hemos comentado, ¿no? de nuestra cuenta, y que no nos pase, este descalabro, lógicamente, nosotros tendríamos que salir antes, ¿no? No podemos permitir, en ningún caso, tener este descalabro, Tenemos que tener algún sistema de trading, que nos impida que suceda esto, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a diario, en esta criptomoneda, en monero, que estamos viendo, bueno, aquí tienen el NIC, el KSMR, o el dólar, monero en dólares, volvemos a ver, pivote de máximos, fíjense, pivote de máximos, que consume, este pivote de máximos, con su inmediato a la izquierda, superior, observen que me hace una línea de rango estrecho, es decir, una línea en la que si yo controlo el riesgo, trato de controlar el riesgo recompensa de ella, observo que el primer nivel libre, ¿no? el primer nivel libre en zona de venta, fíjense que es un 0, un 0 o un 23%, un 0 o un 23%. Claro, si mi área de control es el 78, 88, porque espero ese pequeño move, va y vende precios en torno a la línea, para producir mi entrada, y mi stock, me está diciendo el gráfico, que lo debo de situar aquí abajo, en torno a este 0, estarán de acuerdo que este segmento, este riesgo, es excesivamente grande, para llegar al primer, digamos, 127, que es, bueno, uno de mis primeros objetivos, incluso el 161, es excesivamente grande, lo que me produciría una operación, que no sería ni siquiera 1 a 1, luego estas líneas, que yo denomino, en este caso de rango estrecho, lógicamente, pues no podemos analizar, el riesgo de recompensa de ellas, y estamos a la espera, ¿no?, de otro pivote, ¿no?, bueno, pero podemos seguir buscando pivotes, lógicamente, este pivote no nos valía, bueno, pero tenemos aquí otro pivote, fíjense, este pivote, que al trazar la línea, igual produce línea de rango estrecho, no nos interesa, tampoco controlar el riesgo de él, y aquí tendríamos un otro pivote, que este, podríamos ver, a ver si es interesante este monero, ¿no?, este pivote de monero, fíjense que con su inmediato a la izquierda superior, bueno, que estaría exactamente aquí, podemos trazar esta línea, que nuevamente observamos que ha sido fracturada, bueno, ha sido fracturada aquí, ha vuelto a ser fracturada aquí, monero así ha ido hacia arriba, con momento, fíjense que el indicador de momento apunta a compras en todo instante, desde hace, además desde hace ya tiempo, ¿no?, funcionan perfectamente sincronismo, nuevamente volvemos a ver la tendencia, esa posibilidad, que no significa realmente que vaya a haber tendencia, significa que yo debo de estar preparado, para esta posibilidad de tendencia, puesto que estoy en zona de compras, posibilidad alcista, cuando estoy en zona de venta, lógicamente posibilidad de venta descendente, posibilidad bajista, esa es la idea, fíjense que produce aquí fractura, fractura, y yo nuevamente, bueno, pues entonces podría analizar el riesgo recompensa de ese pivote, fíjense que aquí tendría el pivote más alejado, alejado el 0%, el pivote más cercano a la fractura lo tendría aquí como el 100%, por lo que voy a desplazar los fíos a la derecha, porque ahora me toca observar si mi área de control, ¿no?, en este caso, todavía está perfectamente situada, no está en zona de ventas, en zona de ventas, observen un detalle, estoy buscando compras, si se produce que el nivel 78, que en teoría es un nivel de compras, que todavía está perfectamente, perfectamente admisible, digamos que no está en zona de ventas, si se produce que el ciclo de mercado me lo sitúa en zona de ventas, lógicamente yo no puedo comprar en zona de ventas, porque en zona de ventas se vende, y en zona de compras se compra, por lo que quedaría invalidado este patrón, y tendría que esperar a otro pivote que cumpliera mi sistema de trading tendencial, ¿no?, que es lo que realmente estoy buscando, mientras que lo cumpla, bueno, pues ahora voy a analizar la entrada, fíjense que aquí produjo una potentísima resistencia, bueno, aquí también, vamos a hacer un zoom menos, aquí produjo soporte, bueno, resistencia, voy a hacer un zoom menos, no tiene muchos históricos, fíjense soporte, aquí, qué interesante soporte de Monero, bueno, y aquí luego ese soporte y hacia arriba, luego, en principio igualmente, podríamos ver que es un buen área de soporte y resistencia, ahora está, que Monero realmente quiera venir venir a testear este área como soporte, puesto que está cotizando por encima y fracturó con momento, y poder entrar en esa posibilidad de tendencia, poder situarme en esa tendencia alcista, con esa posibilidad, fíjense que el gráfico me está nuevamente diciendo el 61.8, como posibilidad de invalidación, es decir, el primer nivel libre que yo me encuentro, perdón, en zona de ventas, es el 61.8, por lo que yo, lógicamente, 78.61, aquí debería yo de calcular entre este segmento, entre este área de control y mi punto de invalidación, debería de calcular mi exposición al mercado, el número de lotes o como lo quieran hacer, de tal forma que incluso puedo entrar varias veces, con varios micro lotes, varios mini lotes, depende de la cuenta de trading que tengamos cada uno, pero a mí siempre les digo que cuando entramos con varios lotes, o varios micro lotes, la suma de todos ellos deben de cumplir perfectamente el riesgo asumido de mi cuenta, si yo, por ejemplo, tengo una cuenta de 5.000 dólares, voy a asumir un 1%, es decir, 50 dólares, la suma, el total de suma que yo haya hecho de todos ellos, pues debe de cumplir esa suma de 50 dólares, que es lo que yo he realmente calculado, todos con el mismo stop, aquí, 61.8. Este monero vuelve a ser muy interesante, debido a la volatilidad que hemos visto que podría tener, y tendríamos un 1.5 igualmente en ese nivel, ¿no? Cuanto se aproxime, lógicamente, cuanto más se aproxima, el 78.6 como posibilidad de entrada, luego también considero que es interesante, ¿no? Este, este área de control de monero, luego también se puede dar el caso de, por ejemplo, vamos a ver Torchain, ¿no? El caso de que yo no puedo, realmente, estoy observando que está haciendo pivotes de máximos, cada vez más elevado, podría analizar el riesgo de todos ellos, fíjense, el último pivote de máximos que me realiza esta criptomoneda, que con su inmediato a la izquierda superior me debería de llegar, de ir ahí, ¿no? Yo podría analizar, no ha sido fracturado todavía, luego, me lo puedo ahorrar, como todavía no ha sido fracturado, aquí tendríamos otro pivote de máximos, que con su inmediato a la izquierda superior, bueno, pues podría ser este de aquí, perfectamente, ese pivote superior, y aquí sí que tengo una fractura clara con momento, fíjense, y yo podría, por ejemplo, analizar el análisis de esta, ¿no? De este pivote, y así sucesivamente también podría llegar hasta aquí, pero observamos, observamos que a veces sucede, que bueno, que la criptomoneda es tan volátil, que realmente no viene a testear el área de control, como tampoco vino a testear el área de control de este pivote, que fue el inicio realmente del movimiento, fíjense, como fracturó con momento igualmente, bueno, pues no quiso venir a testear el área de control, lógicamente tendría otro área de control distinto, aquí lo ven, este 78-88, nuevo área de control, bueno, fue fracturada, pero en ningún caso llegó a hacer ese pequeño movimiento, ¿no? al área de control, y se va sin nosotros la cripto, bueno, pues si se va sin nosotros este instrumento financiero, pues será que no era mi oportunidad de trading, está claro, ¿no? Yo no puedo ir detrás de esta cripto si no me deja controlar el riesgo, ¿no? Y sí, está en zona de compras, muy alcista, pero, bueno, posibilidad de ir a visitar los máximos, pero como no tengo una forma de añadirme, ¿no? a esta posibilidad de tendencia, pues no voy a, no voy a hacerlo, ¿no? Por último, vamos a estudiar Ethereum, otra cripto, de las más importantes, ¿no? Junto con Bitcoin, fíjense que Ethereum, siempre me gusta partir de la primera vela que me encuentro, la última, la que he realizado el histórico, es decir, esta, la actual, como la quieran llamar, y ver los pivotes de máximos, fíjense que estamos en lado de compras, si estamos en posición de compras, en lado de compras, con momento apuntando a compras, yo tendría que enfocarme de alguna manera con mi sistema de trading tendencial en compras, luego aquí tendría un primer pivote de máximos, que este ya lo podría ir uniendo con su inmediato a la izquierda superior, fíjense que lo tendríamos aquí arriba, el inmediato a la izquierda superior, exactamente este es el pivote, podemos trazar, y bueno, ya hemos visto que ha producido fractura, con momento luego de esta línea, yo podría ya analizar su riesgo de recompensa, voy a continuar, a ver si hay alguno más interesante, por ejemplo, este pivote de máximo, con su inmediato a la izquierda superior, volvemos a trazar línea, y bueno, pues tendría esta línea, y he encontrado dos líneas, una ya antigua, que podríamos ver qué sucedió, con el riesgo de recompensa de ella, perfectamente como siempre lo hacemos, el 100% en el punto más cercano a la fractura, desplazo el 100% a la derecha para que no me moleste, y el 0% al punto más alejado, fíjense que el punto más alejado, siempre corresponde al ámbito de aplicación de la línea, es decir, si yo tengo esta línea, el punto de control, que parte de este pivote, lo que haya a la izquierda, no me interesa para control de riesgo, el 0% lo tendría aquí, y observo que ante esa fractura, bueno, pues aquí sí produjo, sí que produjo, ese pequeño retroceso al área de control, fíjense que área de control, 78, 88, porque claro, mi obligación antes de proceder a una entrada, recuerden, fíjense como aquí era resistencia, se fractura, se convierte en soporte, claramente, y bueno, pues fíjense aquí, como es por ejemplo soporte, como produjo aquí soporte, y aquí produce, por ejemplo, resistencia, en esta otra vela, era un buen área de control, para establecer mi entrada, un área ya pasado, que además, pasado, ya ha sucedido varios días, ya ahora mismo no me interesaría, pero estamos analizándolo, además fíjense que en el nivel 78, se ha situado en zona de ventas, lógicamente si viniera el precio, estaríamos en ventas, zona de ventas, yo no puedo comprar, bueno, pero hay otra línea, que hemos dicho aquí arriba, de la que también podemos analizar, el riesgo recompensa, el 100 iría exactamente ahí, fíjense, en el punto más cercano a la fractura, lo voy a desplazar, y ahora habría que ver, el punto más alejado, a esta línea, y claro, ahora el punto más alejado, no es este, tendría que venirme aquí, ese sería el nuevo, digamos 0%, aquí abajo, observamos nuevo área de control, 78, 88, que lo tendríamos exactamente aquí, y sería nuevamente, un buen análisis de riesgo, viendo que, bueno, las certezas no existen, pero, fíjense, cómo produce, resistencia, resistencia, soporte, y si hago un zoom menos, bueno, pues, en el nuevo área de control, estoy aquí arriba, no nos perdamos, fíjense, resistencia, qué potente resistencia, y aquí soporte, y cómo se va para arriba, ¿no? Ethereum, efectivamente, parece que es un buen área de control, en el cual, Ethereum está por encima, y yo podría utilizarlo como punto de entrada, invalidación de esta posibilidad, observen, 61.8, primer nivel libre, al otro lado del ciclo de mercado, es decir, que volvemos a tener ese, si Ethereum nos hace ese pequeño retroceso, al nivel 78, que es el mejor riesgo de recompensa, volvemos a tener un 1 a 5, exactamente, en torno a los 4.300, si Ethereum, yo puedo estar perfectamente equivocado, por eso controlo el riesgo, con el punto de invalidación, si Ethereum, toca mi invalidación, bueno, puede ser, que esté equivocado, se sitúa en zona de ventas, y yo debería de, tratar de, acoplarme a la nueva posibilidad de tendencia, en este caso sería de ventas, ¿no? Si continúa, lógicamente, y este soporte, es un buen soporte, y continúa soportado, pues, maximizar, todo lo que pueda el beneficio, hasta el nivel 161.8, si es posible, así que, bueno, pues, muchísimas gracias a todos, los que, los que me han estado acompañando hoy, les voy a, vamos a echar un vistazo, antes de irme a la plataforma de, de Forex Analytics, la más completa, de análisis de mercados, donde, bueno, pues, hay un, diferentes instrumentos financieros, además de Forex, tenemos commodities, tenemos, también, precisamente, criptomonedas, se van a incorporar más, por ejemplo, de Bitcoin, de Ethereum, tenemos, cuatro tipos de análisis, que hemos estado estudiando, tenemos análisis macro, un análisis técnico, un análisis de armónicos, totalmente en español, un análisis de onda de Elliot, que produce, que puede producir, cuando está en amarillo, bueno, pues, no hay nada relevante, estamos a la espera, pero cuando está en verde, pues, puede producir cierta señal, en este caso, por ejemplo, sería de compra, en el caso de Ethereum, la plataforma, que me lo pinta en amarillo, bueno, pues, estaríamos a la espera, de una posibilidad, con esos cuatro tipos, de análisis posible, de la plataforma, además, también, hacemos, todos los días, se realiza el gráfico de vías, que es un gráfico, en el que uno, se puede orientar, para ver, si hace un puro intradía, a ver qué posibilidades, podríamos tener ese día, todos los días, se hacen, para ver, cómo podríamos enfocarnos más, además, que tenemos, bueno, pues, una serie de patrones, activos, que van dando señal, a nuestro teléfono celular, a nuestro teléfono móvil, y para no perdernos nada, de una posible entrada, además, les recuerdo, que tenemos también, las salas de chat, del rincón del trader, bueno, por donde, y salas en inglés, y salas de operaciones, donde nosotros, pues, vamos, poniendo, las posibilidades, que hay, salas de operaciones, de trades, el rincón del trader, que es en español, y bueno, pues, la charla general en inglés, así que, muchísimas gracias, de verdad, a todos, por la atención que me han prestado, y el próximo día, bueno, pues, volveremos con otro webinar interesante, aquí en FX Street, muchísimas gracias, y que pasen un excelente, un excelente resto del día, hasta luego, muchísimas gracias. y que pasen, Gracias por ver el video